Yo pues no sé, me ha dejado la gente en el Twitter y me dice, subo un tema, y yo pues lo subo, ya está, por eso, no sé, y como puedo, pues lo hago, para vacilar, nosotros no pueden hacerlo, nos despiden, nos despiden. Muy buenas, soy John Beat, estoy aquí con la gente de GQ que vamos a dar un paseico, vamos a pasar, vamos a pasar. Estamos en Salubreña y yo me he criado por aquí, en verdad, me he dado un granada para Motriz, para Salubreña, me fui ya joven, pero eso, ahora, pues como está la vida, me he vuelto aquí un poco, llevo aquí un poco más de un año, y eso, estamos montando estudios, estamos haciendo un poco de movimiento aquí por el sur, vamos a ir para el puerto, ¿no?, como una espetita o algo. ¿Qué me dicen? ¿Dónde está? Si no, dime los nombres, yo se los he mandado más. Me voy a comer, ahora te llamo. Tírale y lo que sea, si no me tira, y yo le digo a más, ya directamente. Venga, un beso. No sé, hace un poco, pues, la situación de mi vida, yo la verdad que me voy adaptando a lo que viene, y eso, de primera, pues, yo me fui porque aquí no había trabajo, no había nada que hacer, y eso, pues, por eso me fui a Londres, me fui a París, me fui a todos lados, eso, y ahora ya, pues, tengo un hijo, estoy esperando otro, rollo, no sé. No puedo estar tan, ¿sabes?, también estoy separado, al final me tengo que adaptar un poco, ya, a consecuencia de la vida. Y entonces, pues, no sé, por aquí es un sitio que se está bastante tranquilo, la verdad, y para las cosas que quiero hacer, que, pues, ya proyectos nuestros, que tampoco dependemos de mucha gente, sino, pues, de artistas o de gente ya, pues, de la zona, que tampoco hace falta estar en Madrid, ya, para lo que estamos haciendo. Y eso, estamos montando aquí el estudio, aquí hay, en el sub, pues, eso, en el sub aquí, pues, yo no sé si es porque no hay trabajo, pero hay mucho arte, la verdad, hay muchos niños que, hay niñas que molan ahora, darles luz y eso. Y nosotros, ahora que con el sello, pues, va bien y tal, podemos hacer el estudio, podemos hacer todo eso, pues, en buen momento. Y aquí está, aquí se vive muy bien, mira el sol, ¿sabes?, todo el año hace sol casi, es barato, hay drogas, no sé, drogas más baratas que en Madrid. Sí, sí, el gordo está ahí arriba. Ya haya visto la entrevista que es para la tele. Que la vida se quita, se quita. Ya haya visto, hola, que es para la tele. Que yo no. Que yo no. Ya lo ha puesto nerviosa. Ya lo ha puesto primero. Ya. Pues eso es Londres hasta la polla de trabajar. Fui a Barcelona y vi a todos los niños ya escuchando Chucky y dije qué polla, hay que hacer algo. Y me fui para Barcelona y empezamos a hacer fiestas, ahí Purgan party de esas, y ya empezamos con Purgan, Sevilla y Urdani para allí, para Barcelona, y ahí ya dejé de trabajar. En Barcelona estuve trabajando dando tickets, en una tienda de estas, en Portal del Ángel y en las hostis esas, metiendo guiri, pero ya ahí pegué el punto, ya dije mira, ya con las fiestas, con lo que pillo, ya voy tirando, y si no, pues como tu vida, pero… Pues lo de John B. de Colocón, con mi coleguilla Marcelo, ahí en Londra estaba viviendo, y eso, y de la primera me ponía el seco y todo eso, y ya eso, un día de risa me puse a John B. Si yo de primera me cambiaba, en SoundCloud me ponía cada vez un nombre, solo que ya salió Spotify y todo eso, ya no podías cambiarlo, porque ya tenés que elegir un nombre, así que a mí no quiero. Si no soy malo, yo me muero. En ese sentido aquí estoy más de gusto, en verdad, porque es como más normal, a mí no me gusta más mucho el artisteo y el rollo así que en Madrid y todo eso, pues hay que pasar, a veces hay que ir en poco, porque es lo que hay, pero que no me gusta mucho. Pero es que yo también, ahí en Madrid hacía lo mismo, toda la teoría fumando porrillo, y hasta ir dando huertas, pero eso. No, pero aquí la verdad que es más sencillo todo, la verdad. Aquí no hay listas las discotecas, no hay VIP, no hay tanto rollo. Nada, vamos a comer algo. A ver, si yo soy un mecherillo, como tú. Ahora vamos a ir a comer a un sitio muy rico, que hacen pulpo a la brasa, bacanería, quequillas, todo lo que quieras. Calidad del puerto. Esto es calidad máxima, aquí hasta la pesca buena de por aquí, todos te lo compran. Es pescado. Nos vamos a comer mero ese, que está bacanísimo. Y míralo, míralo los ojos, el pescado lo mira por los ojos. Las quisquillas solo son de aquí, mira las quisquillas. Esa es de motriz, ese está buenísimo. Esa es manjar. Mira lo que están azules, las de huevas. Y las gambas blancas también. Oye, se pedimos unas quisquillas, que las probéis. Se pedimos un mero. A comer bien hoy, primo. Tengo un pila de aguacate también, porque aquí esto es la Costa Tropicana. A ver, con mi vierno, primo, pues venga, a trabajar un poco el estudio. Mira, a ver, a ver, con su palo. Vamos, tío, vamos. Dice José. ¿Qué dice? José, pues, fue, yo qué sé, un máquina hermano. Qué querés que te diga. Hace, pues eso, como está la vida, pues hay que hacer muchas cosas en la vida, la verdad. Así que ahora es tirar pa'lante, pero bueno, él es un ingeniero, es beatmaker también. Y no sé, yo con él, pues todos mis últimos discos y tal, y todo el sonido lo llevo con él. Y también en la gira. Y aparte, pues como estamos viviendo aquí juntos y eso, tenemos un poco la misma visión y tal, pues mira. Al final nos hemos asociado y hemos hecho un estudito por aquí. No sé, pa' trabajar a gusto. Tal lo va a trabajar a gusto. Claro. También pa' trabajar nosotros, pero eso que también va a estar disponible pa' cualquiera que lo quiera buscar o lo que sea, desde, pues a buscar a José, un ingeniero, pues a venir con tu ingeniero, ya hay opciones, ya hablarlo y ponerse a trabajar. Y ya se gasta el disco. En verdad que es plus tres, bajo bajo mundo y gasta el Paradise. Y son, no sé, son un poco diferentes, pero en verdad son en mi línea, todo rollo. Plus tres, como no sé, por así decirlo más, a lo mejor más, pues intentando rollo yo conmigo mismo, ¿sabes? Pues ahí un poco más, cosas más nuevas, explorar un poco, rollo más experimental a lo mejor. Pero hablando de mí, ¿sabes? No digo que sea experimental el álbum, digo pa' mí, ¿me entiendes? Pa' mí música, pues un poco alejarme de, no alejarme, pero eso, tirarle a cosas más nuevas, no tan, ya están a lo seguro. Después gastar el Paradise, ya es, pues no sé, por decirlo, no más a lo seguro, pero como haciendo las cosas, pues otro estilo de trabajo. Menos punk, más melódico, más, ¿sabes? Intentando que todo suene bien y tal. Más unos conceptos y más música, ¿sabes? Rolio, pues eso. Y el bajo mundo es como de, pues eso, más de baile y todo, es rollo también oscuro y tal, y, ¿sabes? Y asqueroso, pero eso, rollo más pa' bailarlo también. Yo no estoy ni firmado ni nada, o sea, yo tengo pa' lo mejor saco, puedo sacar trabajo con quien yo quiera, pero nunca voy a firmar una exclusividad ni voy a de esto, ¿sabes? Yo puedo trabajar con quien me haga una buena oferta, me da igual quien sea, que me dé unas buenas condiciones de trabajo y, ¿sabes? Rolio, yo ya sé que tengo que revisar el control, ¿sabes? Yo tengo un abogado que no es amigo de ellos, es mi amigo, ¿sabes? Y sabe lo que quiero y yo lo tengo claro también y eso, los tratos que he hecho al final, ¿sabes? No me, eso me permiten ahora los tres discos que yo voy a sacar van a salir en nuestro sello. Eso es das ma' shit, papa, tíralo y yo le meto ahora. Muchas gracias, cabrón. Sí, yo te tengo ya, lo tenés aquí apuntado y todo. Me ha salido tu nombre. Yeah, yeah, I don't know why, el número viejo no trabaja con nosotros. No, pues ya está, tú tienes eso ya, ready. No, no, let's get it, then we figure out pa' traerte pa' Miami, pa' grabar los videos, la película. Ready, papa. Que eso, que gracias por llamar y te me cuida. Ya, tú sabes. Entonces, no project, I can't have a trap project without beef, boy. Y mi música, pues eso, la hago pa' compa', ¿sabes? Si algo me gusta y lo quiero compartir, pues lo comparto. Yo hasta con la gente, eso es lo principal pa' mí. Después hay mil maneras de explotarlo, pero pa' mí lo principal es eso y es algo que no quiero perder tampoco. Que si yo en un momento quiero compartir algo que nada me pare, que no tenga que hacer todo puto marketing, pues al final el anti-marketing a veces hasta más, como está todo tan ya pum pum cuadriculado, al final es marketing. No va a seguir el marketing, ¿sabes, rollo? Que vale, tú vas a hacer lo que quieran tus jefes, pero no sé, a tu carrera ni siquiera le conviene eso, rollo, yo qué sé. Cada uno sabrá lo que hace, pero no sé. Muchos también los saco bocetos, por ejemplo el de Metallica, eso al final era un tema que lo grabamos en un boceto, que es que ni lo mezclamos ni está masterizado. Y mire, al final es el tema que tiene más visitas mías de todo, es una condiferente. Que es que es muy loco la música, es relativo, te voy a rayar mucho, pero tampoco sirve, no va al juego de rayarse tampoco. Entonces, yo siempre lo he visto como eso, como un trabajo, no lo veo como un privilegio, ni como, oye, qué suerte, ¿no? En mi trabajo lo llevo, sí tengo suerte de trabajar lo que me gusta, pero yo tampoco siento que sea especial, ¿no entiendes? No somos otro trabajo más, ya. Sí, muchas gracias, esto ha sido un día aquí conmigo, Pajekio. Ya nos vemos por ahí, gracias. Gracias.